ok ok video número 351 del curso de proyectos de software ok en el video anterior creamos esta función que nos permite determinar dentro de un conjunto de roles si un rol existe básicamente en pocas palabras esta función nos permite verificar si un usuario tiene un rol específico verifiquemos copiaré este bloque de función este bloque de función a ver y me dirigiré a chat GPT para hacerle una pregunta me ubico ahí mismo ok listo tengo este código que me permite tengo este código que me permite comprobar si un rol existe dentro de un conjunto de roles dicho en otros términos quiero verificar si un usuario tiene determinado rol bueno existe una manera más sofisticada de hacer lo mismo o equivalente con la librería sea con la librería flax login o flax principal aquí lo más apropiado creo creo que es flax principal sin embargo coloque las dos opciones de extensión ahí ya está procesando chat GPT esperemos la respuesta si tanto flax login como flax principal pueden ayudarte a gestionar roles de manera más eficiente y sofisticada a continuación te mostraré cómo puedes hacer esto utilizando flax principal ok flax principal es una extensión que facilita la gestión de roles y permisos en flax aquí tienes un ejemplo de cómo configurarlo aquí está la instalación ya sabemos acerca de la configuración ok a ver entonces si es admin se va al admin dashboard el logout el logout el logout al momento de realizar el login dependiendo del rol que tenga el usuario se debe redirigir a una u otra ruta a una u otra ruta a una u otra ruta yo creo que así está bien son rules dice verificación de roles en vistas admin permission can user has admin role login require esta es una ruta admin permission ok para redirigir al usuario a diferentes rutas después del inicio de sesión dependiendo de su rol podemos puedes modificar la lógica de la función de inicio de sesión login vayamos directamente a esa función aquí está login entonces si admin está dentro de los roles nos vamos hacia esa ubicación básicamente lo que nosotros ya hemos desarrollado con la función tiene rol que pasa si son múltiples roles estos son todos los roles disponibles los roles disponibles y esta se pueden llamar roles asignados ok esto es de tipo es una lista igualmente el segundo argumento entonces esa función tiene que cambiar rol cambiamos esto así está perfecto como sería la implementación entonces entonces si ese rol está si hay al menos uno es tny es básicamente existe tal cosa existe al menos tal cosa así podríamos interpretarlo es una función que viene incorporada en python es nativa del lenguaje python cuenta con una amplia cantidad lo podemos decir de esta manera una luz de funciones nativas que hacen de él que hacen de este lenguaje de programación bastante potente para resolver problemas de datos ok permítame en un segundo ya está listo está la función any y también está la función all en donde todo debería ser true acá queremos al menos que un elemento cumpla la condición como tal con que al menos el usuario tenga el rol que estamos al menos uno de los roles que estamos buscando con eso ya se pasa la prueba es suficiente sería la condición básica listo el cambio de la función tiene rol para buscar para verificar si un usuario tiene al menos un rol listo entonces en la función login en la de tipo post tan 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 aquí debería ser todos los roles y queremos que se vaya este rol para evitar escribir digamos que cometamos errores a la hora de escribir estos nombres de estas constantes podemos crear una enumeración listo entonces crearé dentro de app una carpeta que se llame util aquí voy a crear la enumeración la enumeración de roles roles en un punto py crea una enumeración con python que tenga las siguientes constantes entonces propietario administrador y operario ahí vamos esperamos un segundo mientras que se completa esta operación ahí está entonces la podemos incorporar dentro de ese bloque de código queda de esta manera listo ehm nosotros tenemos un modelo para que no haya conflicto tenemos un modelo class.role bueno entonces podemos o sea cambiarle el nombre puede ser roles listo entonces enumeración de roles de usuario en la aplicación un commit que diga roles eh enumeración con los roles disponibles ya está dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós 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 adiós